Con sus diferentes variedades como el charro, el tejano, de ala, estilo chinaco, vaquero entre muchos otros, el uso del sombrero es una gran costumbre mexicana que ha ido evolucionando. El sombrero charro, que da identidad al mexicano en el extranjero, tiene un origen completamente español proveniente de la región de Andalucía y Navarra. Los indígenas usaban sombrero de paja y los españoles tipo caporal, de acuerdo a ocasiones como se porte el sombrero, para fiestas, para cubrirse el frío o del sol en el campo. Es una de las artesanías más populares de México. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.